...desde el Teatro Municipal en Santiago de Chile. Volvemos para presentar ahora la decimosexta canción de este Festival Iberoamericano, País Honduras. Dirige la orquesta el maestro Víctor Durán. El tema se llama Soy como soy, su autor e intérprete es Víctor Donaire. Soy como soy, y si te gusta o no, ¿qué importa? Que al fin y al cabo la vida es corta y mi destino ha de llegar. Soy como soy, soy, ave de paso por el cielo infinito. Soy mariposa de jardín en primavera, y al mismo tiempo soy señor de mi interior. Soy aquel que tiene una misión muy importante, una tarea que no elude ni comparte. Soy como todos, como eres, tú también. Soy el emisario de designios prodigiosos. Soy el artífice de un sueño de colores, y muchas veces ni siquiera sé quién soy. Soy uno de tantos con problemas sin respuesta, el arquitecto que construye con sus manos. Soy el amigo y otras veces el labor. Soy como soy, y si te gusta o no, ¿qué importa? El fin y al cabo la vida es corta y mi destino ha de llegar. Soy como soy, y si te gusta o no, ¿qué importa? Soy siempre en la historia de la vida, ni más ni menos que una barca a la deriva. Tan se hunda siempre en busca de un... Soy un santo loco como todos los normales. Soy la excepción de alguna regla selectiva, y quiero a ratos ver el mundo en el sol. Soy el impaciente que no espera ni un segundo, soy el retrato que refleja los cristales. Un poco tú, un poco yo, un poco aquel. Soy como soy, y si te gusta o no, ¿qué importa? Y al fin y al cabo la vida es corta y mi destino ha de llegar. Soy como soy, soy como soy, un accidente en la historia de la vida, ni más ni menos que una barca a la deriva. Tan se hunda siempre en busca de un... Soy como soy. Soy como soy.